Carlos Estrada ¿Cómo vio esta primera semifinal y será suficiente para que León avance este resultado? Hubo reñido el partido de ayer, pero yo pienso que aquí vamos a ganar unos 2 a 0 Señor José, ¿cómo ve después de este resultado que obtiene León en Querétaro? ¿Será suficiente para pasar a la final? Yo pienso que sí, pero aquí vamos a meter otros dos Buenas tardes Omar Moreno, pienso que es una semifinal un poco apretada Pero pues con los jugadores que tenemos, si se recupera Iván Rodríguez, pues mucho mejor Creo que podemos llevarnos un mejor resultado que el que nos trajimos de allá de Querétaro Tenemos para darle a quien sea ahora sí Y pues aquí los esperamos, los de la América ¿Cómo ves lo de la fila? ¿Qué tanto llevas aquí esperando? ¿Cómo está todo esto? Tengo desde las 8 de la mañana aquí, aguantando el sol al campo Pero pues, ni modo, hay que resistir Un ratito más, ya falta poquito Lo importante es apoyar a León Lo importante es estar aquí el domingo Espero que todos sean de León Porque no queremos a nadie de la América ¡Qué mejor!